¡Vaya con Dios! Esther, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Econías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Y qué bueno que Carolina pronunció Nabucodonosor, porque había de los nombres que más me costaban. Pero continúa en el versículo 7 diciendo, Mardoqueo había criado a Hadassah, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia real de Susa. Estaba a cargo de Hegay, el guardián de las mujeres. También Esther fue llevada a la casa del rey y quedó al cuidado de Hegay. Cuando Hegay vio a Esther, la halló tan agradable que de inmediato ordenó que se le dieran los mejores atavíos y alimentos. Y también siete damas de compañía de la casa real. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10 dice, Pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no hablara de eso. Y cada día, Mardoqueo se paseaba frente al patio de la casa reservada a las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y cómo la trataban. A cada una de las doncellas le tocaba su turno para presentarse ante el rey Azuero. Esto era después de haberse sometido a un embellecimiento de 12 meses, un año. Según era la costumbre para ellas, seis meses eran tratadas con aceite de mirra y otros seis meses con perfumes y cosméticos femeninos. Solo entonces, y después de pedir todo lo necesario para presentarse debidamente ataviada, podía la doncella salir de la casa de las mujeres al palacio real para presentarse ante el rey. La doncella llegaba al caer la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, que estaba a cargo de Sasgás, eunuco del rey y guardián de las concubinas. Y no volvía la doncella a presentarse ante el rey, a menos que el rey la requiriera y fuera llamada por su nombre. Esther, hija de Abijaíl, a quien Mardoqueo había adoptado como hija, se ganaba el favor de todos los que la veían. Y cuando le llegó su turno de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le recomendó Hegay, el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther fue llevada a la casa de Real en el mes décimo, que es el mes de Tebet. Era el año séptimo del reinado de Azuero cuando ella se presentó ante el rey. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas. Y este amó a Esther más que a todas ellas. Así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Bastia. Luego el rey ofreció un gran banquete a todos sus príncipes y siervos en honor de Esther. Y además disminuyó tributos a las provincias y les otorgó beneficios como corresponde a un rey. Hoy vamos a hablar entonces de la familia de la fe. Y esta historia tiene un contexto. Como leía al principio en la introducción, o les comentaba en la introducción, pues Esther y Mardoqueo están ahí con una misión. Una misión que ni ellos sabían por qué el Señor los había puesto ahí, pero que pronto lo descubrirían. Y cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles, es importante rodearnos de esa familia de la fe para darnos cuenta que no estamos solos. También, así como Esther fue adoptada por Mardoqueo y luego de eso empieza a tener una familia nueva, a nosotros nos pasa lo mismo, nos sucede lo mismo cuando venimos al Señor. Somos adoptados en ese espíritu de adopción. Tenemos un papá común y entonces disfrutamos de esas relaciones. Hoy vamos a hablar de esto, pero, Carol, hablábamos esta mañana acerca de todo ese contexto de Esther y cómo ella tenía un propósito. Así es, y me parece que es muy oportuno pensar en esto durante el tiempo precisamente de deportación, como vemos en Babilonia. El pueblo de Israel había sufrido esta deportación. Recordemos que las deportaciones normalmente eran, Alejandro, una disciplina que el Señor establecía al pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Y nos cuenta que aquí está entonces Mardoqueo. Esther había quedado viuda. Así es que nos podemos imaginar la fragilidad en la vida de esta señorita, pero también la valentía de este tío, de este hombre, en el caso de Mardoqueo, de tomar esa responsabilidad. No tenía por qué, ¿verdad? Porque recordemos que dentro de las leyes de Israel estaba el cuidado hacia los huérfanos. Pero en este caso, él toma ese lugar paterno para terminar de criar a Esther. Y lo que me gusta de lo que nos está contando el autor y sobre todo la experiencia de Esther, es como ella, a través de la tutela de Mardoqueo, va a aprender en primer lugar el sentido de la familia y pertenencia a su nación. En segundo lugar, de que Dios es fiel y que Dios los va a proteger. Con todo y eso mencionábamos, Esther es uno de esos libros que el nombre de Dios no aparece, ni la palabra Señor. Sin embargo, eso no quita que el autor bíblico nos deje ver la soberanía divina, pero también la presencia divina en esos diseños históricos de lo que acontece en el pueblo de Israel, pero también de cómo se comportan aquellos hijos de Dios en medio de las crisis. Y que cada crisis es una oportunidad para mostrar o lo mejor, como se viene diciendo, o lo peor. En el caso de Esther y en el caso de Mardoqueo, él lo mejor hace a su sobrina. En el caso de Esther, una señorita dócil, porque cuando va al rey, ella hace lo que Mardoqueo le dice, no reveles quién es su nación, no reveles dónde vienes, solamente permite que el Señor te vaya a usar. No lo dice Mardoqueo así, lo estoy interpretando de esa forma, ¿verdad? Sí, y ahí yo puedo ver aquí dos cosas. Una es la gracia que ya, como tú lo dices, Dios no se menciona, pero a lo largo de todo el libro de Esther, de Esther podemos ver el estrés que surge. También. Podemos ver a Dios ahí. La gracia que ella tenía, lo bella que ella era, también le abrió puertas. Y el consejo de esa familia que la había adoptado, que es Mardoqueo. Rubén, nos conocimos desde Antigua, Guatemala, hace mucho tiempo, o desde acá de la capital. Desde acá. Estamos hablando de las sedes de las iglesias a la cual pertenecemos. Así es. Pero ahí nos encontramos sirviendo juntos. Y te considero mi hermano en la fe. Familia que Dios nos pone, y la verdad que es una bendición. Igualmente con Ubito, Ubito lo ha mencionado en otros programas, nos conocemos desde hace 25 años, ¿verdad, Ubito? Y esta historia de verdad nos pone muchos focos. A todas las niñas, a las damas, a las señoritas, les encanta el libro de Esther por eso, ¿verdad? Incluso hay una trivia en los esgrimas bíblicos, en las competencias, cuál fue ese certamen de belleza que se menciona en la Biblia y precisamente está tocado en el libro de Esther, ¿verdad? A mí me llama la atención mucho que el nombre de Esther, que era un hombre con un origen persa, designaba su nombre como estrella, dice. Y lo que ella estaba tratando de decir era en referencia a Venus, que en ese entonces era una diosa que indicaba hermosura y buena suerte. Y ella lo que hace es adoptada por su tío y ahí cuando usted lee la escritura dice era hija de su tío. Es una cosa que no a muchos nos cuadra, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es eso, verdad? Pero precisamente fue la adopción. Si usted está pensando en la adopción, créame que no es un plan B de Dios. La adopción es algo particular que a usted lo hace, ser partícipe de lo que Jesús hizo por nosotros, adoptarnos como sus hijos. Cuando éramos hijos de concupiscencia, hijos de maldad, Jesús nos adopta como lo que somos. Y este pasaje nos llena de mucha esperanza también porque nos muestra cómo un designio particular, decía Carol, la lleva a ver el milagro providencial de Dios para salvar a todo un pueblo, ¿verdad? Otro de los detalles que a mí me gusta de este pasaje es que el historiador Flavio Josefo muestra que en este certamen dice que había muchas señoritas que iban a participar, ¿verdad? Flavio Josefo dice que eran más de 400 y que por eso es que las preparaban con tanta antelación para que fueran pasando y dedicarles el tiempo que debían de tomarse para verlas, observarlas y no solo era cierto estrato social. Dicen los comentaristas de que era de todos los estratos sociales, desde las que tenían mucha cultura, mucha educación, como aquellas que eran campesinas y que vivían en las afueras de la ciudad. Entonces, la verdad que Esther la tenía un poco difícil, pienso yo, porque entre 400 era elegir, imagínese, ese porcentaje tan mínimo. Pero no cae duda que el designio de Dios estaba súper claro y eso es lo que nos debe animar a nosotros hoy. La gracia de Dios sobre Esther porque por medio de ella, entonces, Dios iba a preservar a su pueblo. Y a Hugo le gusta mucho hablar de la obediencia. Nuestras acciones también tienen una implicación. Y si bien hubo gracia en la vida de Esther, también hubo obediencia. También hubo obediencia, se dejó guiar, ¿verdad? Y en el tema de hoy, a veces nosotros quisiéramos hacer las cosas independientes, pero necesitamos de una familia, como bien la autora nos está planteando del libro. Necesitamos una familia. Ayer se habló acerca de la familia natural, que muchos tenemos la bendición de tener una familia natural que nos arropa, pero eso no siempre se da, ¿verdad? Así que hoy estamos hablando de cuando a veces la familia no necesariamente cubre esa función, pues Dios nos permite tener otras opciones, como en el caso de Esther, que tuvo a su tío, que la crió, que la guió y ella se dejó guiar. Pero a mí también me gusta mucho el ejemplo que tú dabas al inicio, Alejandro, el de la iglesia, el de Hechos 2.42, porque es una cosa emocionante pensar en una comunidad donde nos amamos, donde nos servimos, pues no llegamos al extremo de la iglesia de Hechos, donde dice que vendían sus propiedades y no había ninguno con necesidad, lo tenemos como un ideal, pero sí podemos acercarnos a eso, a poder colaborar entre nosotros, poder ayudar a otros, si ustedes tienen la posibilidad de ayudar, pero también dejarnos ayudar, ¿verdad, Alejandro? Yo pienso que a veces nosotros nos cuesta, o por lo menos a mí a veces me ha costado recibir, ¿verdad? Y creo que debemos reconocer que todos somos necesitados, ¿verdad? Que no está mal necesitar, sino que al contrario es algo que Dios nos manda a que vivamos en armonía. Y a mí me parece eso emocionante, interesante. Y si tal vez usted no tiene una comunidad donde se pueda sentir así, es importante tenerla y uno tiene que ser intencional, como decía, de que a mí me gusta hablar de que uno tiene que tomar acciones, ¿verdad? Usted puede buscar una iglesia donde poder hacer eso. Y tal vez usted tiene una comunidad no necesariamente de iglesia, también eso es importante, ¿verdad? Ya Rubén dijo que hace 35 años más o menos nos conocemos, ¿verdad? Algo así. Y gracias a Dios. Eran unos niños cuando. Éramos unos niños. Eran carajillos. Yo creo que yo tenía dos años y él tres. Pero el asunto es que a veces no nos gusta eso, fíjate, Alejandro, la comunión, y es porque hemos sido heridos también, porque hemos sido lastimados y tenemos que renunciar a eso. Y reconocer que necesitamos recibir el amor de Dios y lo recibimos a través del amor de otras personas, a través de la relación con otras personas. Yo no puedo decir que amo a Dios, dice la Biblia, o que si no amo a la gente. No puedo decir que recibo el amor de Dios si no puedo recibir el amor de la gente. Y para mí siempre ese ha sido un reto. No lo digo como el que lo pueda hacer bien, sino que siempre ha sido un reto. Y es algo que debemos recordar. Así como Esther fue obediente, así como Mardoqueo pudo estar atento para su sobrina, y así como el ejemplo que vemos de la iglesia primitiva, yo creo que nosotros podemos hacer un esfuerzo ahora por agradar a Dios de esa manera. Hoy vamos a estar hablando entonces de la familia de la fe. Y por favor, si nuestra familia de sangre nos está viendo, yo sé que mi mamá madruga para ver el programa Vaya con Dios, no vamos a hablar en contra de nuestra familia biológica. No, no. Lo que sucede es que cuando venimos a la familia de la fe, algo sucede espiritualmente y empezamos a conocer otra familia que nos acompaña en este caminar. Porque como decía Hugo, compartimos muchas veces heridas, frustraciones, la carga se hace más liviana cuando nos apoyamos en esa familia de la fe. Yo quisiera pedirle a Rubén que orara, porque yo no sé si le estamos hablando a alguien que todavía no ha experimentado esto de la familia de la fe. Que dispongan sus corazones para poderlo entonces comprender y sobre todo, den ese paso de evidencia de acción a pertenecer a la familia de la fe. Amén. Oremos, amigos y hermanos. Bendiciones, Dios. Gracias. Qué regalo el que nos das de estar hoy reunidos con estos amigos que se han convertido en nuestra familia, Dios. Gracias por esta audiencia que nos ve a través de la televisión o que nos escucha a través de la radio u otros medios virtuales. Señor, te pido en tu nombre, Dios, que nos hagas entender lo importante de unirnos a una familia espiritual, Señor. Una familia que nos acoge, que nos da esa esperanza, que nos ayuda a tener ese comportamiento, Señor, de que a través de heridas, a través de golpes, de dolor, nos acuerpan, nos ayudan y nos hacen salir adelante en momentos en los que lo necesitamos, Dios. Esa palmadita, esa esperanza, Señor, ese ánimo que nos infunde el estar juntos, y ese es un verdadero regalo, Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús que todos los que estamos acá en esta mañana podamos recibir ese regalo, Dios, de pertenecer a esa familia que nos hace, Dios, tener ese regalo maravilloso de la unidad, la comunión y la esperanza. En el nombre de nuestro Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Y seguimos agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo. Y ahora yo le traigo un lindo desafío, el Bible Challenge. Para particularmente y precisamente y emocionadamente está en Ruth, capítulo 1, todo el libro de Ruth realmente, porque son cuatro capítulos. Y este libro particularmente, Alejandro, Rubén y Huguito, nos habla también de una familia de fe, porque Ruth es Moabita. Y le voy a hacer un poquito spoiler para que usted lea rica esa historia. Ruth, como Moabita, adopta a Noemí, que ella es israelita, la adopta como suegra, como madre, como todo. Porque Noemí había viajado a Moab en búsqueda de pan. Pero hay el versículo 1, 16, en donde Ruth da esa declaración de fe, amor. Yo le voy a decir amor ágape, porque se sacrifica. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y porque donde tú vivieras, viviré yo. Donde tú comieras, comeré yo. Donde tú murieras, moriré yo. También le dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ese primer capítulo es muy emocionante. Luego en el capítulo 2 vamos a ver cómo esa mujer trabaja por causa de su suegra para el sustento, pero también ella sigue sacrificándose y entregándose. Y luego el Señor la bendice, dándole un esposo allí, porque está Boaz, ¿verdad? No se casa con Boaz, sino con Boaz. Boaz. Y el Señor hace de esta Moabita, de esa extranjera, una integrante más de su nación, de Ruth y Boaz, nace Obed, que es padre de Isaí, que es padre de David. Y déjame decirte, Alejandro, Ruth es parte de una de las siete mujeres que es mencionada en la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo. Así es que, por favor, lo invito a leer el Bible Challenge. Si no ha empezado, conéctese, empiece a partir de hoy, porque para leer las Escrituras nunca es tarde, Alejandro. Siempre hoy es un buen día para empezar y empiece por el libro de Ruth, otra vez una familia de fe, conectando con lo que estamos estudiando hoy. Gracias, Carly. Hablábamos esta mañana que Hechos, Ruth, el libro de Esther, nos marcan ese camino hacia la familia de fe. Por ejemplo, hablábamos que en el caso de Esther, Mardoqueo toma la iniciativa, pero en el caso de Ruth, es Ruth la que decide quedarse. Hombre, pero bueno, yo sé que usted está, quizá, ahí desayunando. Bienvenidos entonces a este programa, ¿verdad? Con Dios vamos a hablar de la familia de la fe. Yo realmente estoy muy contento. Ojalá que nos dé tiempo para poder terminar de hacer todos los comentarios de la bendición que significa pertenecer a esa familia de la fe. Así que vamos a un corte y luego volvemos. Deja atrás los tiempos de soledad. Con la sabiduría de Dios, construye relaciones que impactarán tu vida. Encuentra tu trío. Una familia te espera. Es la sección que vamos a estar leyendo. Dice, cuando hablamos de familias, debemos de comprender que lamentablemente no toda familia puede ser exitosamente sanada. Eso no significa que si tienes una relación rota con tus padres u otros miembros de la familia, no tienes esperanza. En antropología hay un término que da justo en el blanco de lo que veo suceder en las vidas de las personas en todo el mundo que anhelan una familia sana. Incluso cuando sus familiares parecen estar en una espiral fuera de control. El término es parentesco ficticio, lo cual creo que es una expresión elaborada para Encuentra tu gente. Se refiere a lazos sociales fuertes que no se establecen mediante el matrimonio o por vínculos de sangre. Es interesante que algunos investigadores aseguran que la gente más feliz es la que tiene más lazos familiares ficticios. Su propia familia era un desastre, así que fueron y formaron una nueva a la que llaman su propia familia. En Okinawa, esto se lleva a cabo en grupos de apoyo llamados MOAIS, literalmente reunirse para un propósito en común. Cuando los niños nacen en esta ciudad son conectados con un grupo de personas que se comprometen con ellos de por vida. Son su segunda familia, incluso si su primera familia es amorosa. En la parte central de México, los padres de diferentes familias se unen para criar a sus hijos en una especie de parentesco ficticio llamado compadrasgo, compadre o copadre. En Ruanda, como he contado antes, los hombres mayores son como padres para los más jóvenes, como si fueran sus propios hijos. Podríamos examinar muchísimas culturas, pero el punto es siempre el mismo. En casi todas vemos este fenómeno de unirse para tapar los agujeros que las familias naturales no pueden llenar. cuando le pregunté al pastor Charlie sobre la generación de niños y niñas que crecieron en Ruanda luego de quedar huérfanos tras el horrible genocidio de mediados de la década de los noventas, él dijo, Jenny, la solución a esta orfandad es la iglesia. No podemos devolverles a sus padres terrenales, pero a cambio les damos padres espirituales. Una de mis cosas preferidas acerca de Dios es que Él puede suplir tus necesidades como un padre amoroso, un padre cariñoso e íntimo en una forma que ningún padre terrenal puede hacerlo. Si eres huérfano y anhelas estar en un ambiente de familia o tienes una familia saludable pero todavía te sientes solo, Dios ha formado una hermosa familia para que tú seas parte, la suya. De hecho, en el centro del mensaje del Evangelio se encuentra la idea de que, a pesar de estar separados de Dios por nuestros pecados, en su gran amor Él tuvo un plan para hacernos regresar. Él nos invita a formar parte de su familia, nos adopta desde el momento en que confiamos en Jesús como nuestro Salvador, nos da un lugar con hermanos y hermanas, nos promete ser un padre amoroso para nosotros y ayudarnos en nuestra aflicción. Él es nuestra familia y a través de su iglesia tenemos una familia nueva y más grande aquí en la tierra. Una de las mayores experiencias de aldea que tuvimos Zac y yo fue en una iglesia imperfecta, en medio de un grupo de pecadores realmente amables. Por esos días, nuestro pequeño grupo en la iglesia se había vuelto como nuestra familia. Tengo hermanos, hermanas, abuelos, primos y bastantes tías locas que se han convertido en nuestra iglesia de la vida real. Pero para ti, seguramente iglesia provoque otros pensamientos completamente distintos. Para la mayoría de las personas con las que hablo, la única colección de individuos que remotamente ha causado tanto dolor y trauma como su familia nuclear es la iglesia local. ¿Alguna pista de por qué? Porque está llena de pecadores. ¿Y adivinas qué es lo que hacen los pecadores? Sí, pecan. Nos lastimamos unos a otros. Una de las razones por las que la gente se va de la iglesia es porque no se siente como en familia. No es un grupo de personas que se unen para cuidarse mutuamente bajo el estandarte de Jesús. No. En estos días tienes suerte si conoces una alma en tu iglesia. Somos a menudo un grupo de extraños solitarios que pasan uno al lado del otro silenciosamente. Pero no debería ser así. Como seguidores de Jesús nos necesitamos y aunque nos resulte difícil sentirlo así, una iglesia es de las mejores formas de encontrar a tu gente. Yo le digo a mis compañeras cuando vienen a trabajar conmigo encuentra una iglesia imperfecta rápido y ponte a trabajar en la guardería. Al trabajar como voluntario de inmediato conoces gente y aunque no serán perfectas esas conexiones te ayudarán a recordar que eres parte de algo bueno. Servir también te recuerda antes de que te resientas demasiado con la iglesia que eres parte de ella. Tú eres la iglesia no es una institución es un grupo de personas y tú eres una. La iglesia puede ser nuestra gente la iglesia puede ser nuestra pequeña aldea imperfecta la iglesia puede ser nuestra familia y vaya si no lo hemos experimentado cuando habla el contexto que habla Jenny Allen acá está hablando de esas relaciones rotas esas familias rotas y por muchas decisiones personales y decisiones de otras personas pues han afectado nuestra vida y este fue el caso de nosotros con María José cuando nosotros venimos al Señor encontramos esa familia y para mí es difícil no emocionarme cuando leo este libro porque es tan cierto que he encontrado familia imperfecta como yo pero que nos apoyamos desde nuestras debilidades y si algo hemos experimentado es el amor en tiempos difíciles como ustedes saben como comunidad como iglesia vida real estamos pasando un momento difícil y estamos porque somos parte de la familia Madrid y Monterroso a la cual abrazamos sabiendo que el Señor está al control que el Señor tiene un propósito aunque ahorita no lo podamos ver pero yo decía Señor que importante es que estamos unidos no solo para las cosas buenas para las celebraciones que ahí es bonito estar pero saben que en los momentos de dolor también es bonito estar acompañado sostenido por esa familia de la feca así es dicen que una alegría un problema compartido se hace un problema más pequeño y una alegría compartida se hace una alegría más grande y en este caso abrazarnos y acompañarnos juntos creo que es poder entender ese sentido de filiación que dentro del pueblo de Dios hemos encontrado leímos en Hechos capítulo 2 acerca de lo que hacía la iglesia en el primer siglo de estar viviendo juntos con esa expectativa y esperanza juntos luego leímos acerca de Esther la orfandad que ella vivió y como Mardoqueo la adopta y en ese proceso también Dios los usa a ambos para poder dar liberación a su pueblo pensando en eso de familia de fe y en esos vínculos filiales que eventualmente vamos desarrollando luego vimos también como en el libro de Ruth se daba eso y la autora como que conecta hoy el contenido bíblico con el contenido de la autora estuvo muy de la mano y ella habla de bueno en esos momentos de orfandad la iglesia viene a suplir esos vacíos a veces con varones que llenan esa figura masculina para los niños y para las niñas también o mujeres que llenan ese afecto materno también en estos niños entonces yo creo Alejandro Huguito y Rubén de que la iglesia por ser un cuerpo se une para poder abrazar a aquellos necesitados llorar con los que lloran sufrir con los que lloran pero reír también con los que ríen ¿verdad? entiendo que como cuerpo y como familia no somos perfectos y la autora lo señala dice si eres parte de los que sirven te vas a dar cuenta con mucha facilidad de que la iglesia es voluble y es voluble porque cambia y cambia porque allí hay pecadores es decir no es el cielo en la tierra pero es un pedacito de esa fe y esa esperanza que Dios nos da en esta tierra para poder disfrutar de su presencia de su amor de su abrazo de su alegría y esa expectativa de que si bien es cierto porque Jesús nos habló de sufrimiento nos habló de dificultades persecuciones incluso si bien es cierto van a haber todos esos males en este mundo la iglesia como cuerpo de Cristo se apoya se anima se fortalece y se acompaña para seguir adelante confiando en el Señor Alejandro y esto que mencionabas Carol me recordaba de Bill Hyde se recuerda de su expresión la iglesia local es la esperanza del mundo dice cuando funciona bien así es cuando funciona bien y es que miren ustedes yo creo de que la iglesia juega un papel tan importante en esa formación de familias y es que miren ustedes la iglesia no es una institución para gente perfecta y los que venimos de familias que sabemos que son imperfectas nos encontramos allí con personas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe a crear esa comunidad dice Charles Pujon en uno de sus comentarios sobre la iglesia y familia dice que la iglesia es un santuario para pecadores salvados por gracia es la casa para la familia de Cristo la iglesia es el lugar más querido del mundo y de la historia y yo me siento orgulloso de pertenecer a ella ustedes y saben creo que es de esos regalos que Dios nos manda como para tener ese plan de decir estoy acá pero tengo esta familia alterna que es la que me va a hacer crecer en mi fe donde se hace evidente lo que hablábamos hoy de Hechos 2 ¿verdad? de llegar a ese nivel donde realmente yo me preocupo por vos vos te preocupas por mí nos preocupamos como comunidad y vamos creciendo al final para alcanzar esa bendición de tener la unidad que Dios espera de la iglesia de la familia que la conforma Aguito y es que fíjense que yo creo que gran parte del mensaje del evangelio pues es hacernos como Jesús es romper con el egoísmo romper con el orgullo que tenemos nosotros y eso se logra al tener relación ¿verdad? yo no sé si alguno de los que nos oye en la audiencia tendrá esta idea que decía la autora que decía que para algunos la iglesia le puede provocar pensamientos distintos a los que oímos aquí ¿verdad? y porque a veces se ha causado dolor por la nos hemos lastimado unos a otros en esta cuando nos juntamos en grupo yo diría que en cualquier grupo empezamos a darnos pequeños hay fricciones ¿verdad? y tal vez hay algún lugar algunos grupos donde no hay problemas porque pues no se relacionan mucho ahora entonces cada quien anda por su lado no hay problemas pero cuando tenemos relación es natural que hayan fricciones y debiéramos presupuestar que así es que hay fricciones cuando tenemos relaciones pero es mejor tener esas fricciones y tener esa esa amistad y esos grupos que tratando de evitar la fricción no tener ningún amigo y estar en soledad y la Biblia dice también en Proverbios 27 que el hierro con hierro se afila dice ¿verdad? y así también el hombre con su hermano esta relación no solo nos ayuda para apoyarnos sino para crecer para llegar a ser como Jesús para aprender a tener paciencia para aprender a renunciar al egoísmo a poder pensar no solamente en nosotros es decir nos trae muchos beneficios ¿verdad? y si alguno lo duda y es porque le duele yo le invito a que examine su corazón a veces lo que tenemos son heridas no nos queremos arriesgar de nuevo a abrir nuestro corazón pero debemos ser como esta batería de mi celular que nunca se queja de que siempre le da energía al teléfono sino que la obtiene del tomacorriente cuando lo cargo todos los días así nosotros no tenemos que depender de las demás personas porque nos llenamos de amor de Dios en nuestro corazón y entonces tenemos cómo compartir con los demás no se trata de venir a ver qué me dan y qué obtengo de las personas sino que nosotros nos llenamos del Señor y entonces estamos listos para poder compartir con los demás una vez escuché predicar al hijo de nuestro pastor Ronnie Madrid David Andrés y él hablaba de cómo él tomó la decisión de hablar con su hermana para venir a la iglesia y darse la oportunidad de conocer a las personas de las cuales sus hermanas tanto hablaban y él dice que se asombra del amor que encuentra a pesar de que no lo conocían y después él dice que siguió caminando dando sus pasos de fe y se da cuenta que ese amor que había recibido no era ese amor que era de ellos sino que ese amor venía de algo más grande y yo quiero hacer una oración porque quizá alguien está preguntándose ahorita y qué hago para encontrar esa felicidad como dicen unos investigadores acá que leímos ¿verdad? Dicen que la gente más feliz es la que tiene más familiares ficticios y eso es cierto el encontrarnos esa familia de fe ha sido impresionante tengo 22 años de caminar en la fe y es impresionante los hermanos la compañía mi mamá se va a mudar ahorita más cerca nosotros nos mudamos físicamente geográficamente por motivo de universidad de mis hijas y al mudar me di cuenta que me estaba acercando más a esos familiares ficticios llenó mucho mi corazón pero dejaba a mi mamá que vivía muy cerca de ella sin embargo ahora ella se muda cerca de nosotros y yo le decía mamá te vas a sorprender te vas a sorprender de la familia que vas a encontrar y es esa alegría que puede venir cuando uno toma una decisión y es abrirle su corazón al Señor es lo único que tienes que hacer abrirle tu corazón al Señor recibir a Jesús como tu salvador y Él te da ese espíritu de adopción conoces un padre diferente un padre perfecto y una familia diferente vamos a hacer esta oración y yo quiero que cierres tus ojos si puedes ahí repitas conmigo esta oración y dile Señor Jesús hoy vengo ante ti a reconocer que me he equivocado a reconocer que he pecado pero también Señor hoy quiero hablar a abrir mi boca para decir que creo en ti que creo que moriste por mí que creo que pagaste por mis pecados hoy abro mi boca para abrir mi corazón pedirte que entres en mi corazón recibo el perdón de tus pecados y te reconozco como mi único y suficiente salvador cambia mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida devuélveme a Dios como mi papá Dios adóptame en esa nueva familia espiritual oramos en el nombre de Jesús amén y amén y te damos la bienvenida si hiciste esa oración a esta nueva familia la familia de la fe la familia que te va a acompañar en tus mejores momentos aunque parezcan difíciles cuando tenemos ese acompañamiento en nuestra familia de la fe esa carga es más liviana si y sabes una cosa Alejandro dice que una familia de la fe puede ser mucho mejor mental y psicológicamente que un puñado de amigos en familia dice que te puede dar mejores soluciones te puede dar ese crecimiento que a veces necesitas y que en tu familia natural no lo tienes dice que funciona mucho mejor incluso para tu salud mental y por supuesto esto es vaya con Dios no se despegue siga conectado estamos viendo la familia de la fe y estoy seguro que usted estará orgulloso de pertenecer a ella vamos al corte y volvemos en un momento vaya con Dios y vamos a entrar a la lectura en la sección el arte de quedarse así es el arte de quedarse dice la autora si pudiera decirte una sola cosa a ti y a todos los que han comenzado a creer que fueron destinados para estar solos es esta ¿qué pasaría si tú te estuvieras perdiendo de amistades potencialmente maravillosas y vivificantes que están esperándote en tu familia o cruzando la calle o en una iglesia local? las escrituras están llenas de relaciones florecientes y de parentesco ficticios que nos enseñan cómo interactuar en otras palabras probablemente haya algunos miembros de otras familias rodeándote listos para aceptarte alentarte y amarte si solo eliges verlos de ese modo si los dejas entrar en tu vida y te comprometes con ellos es cierto es difícil y es costoso soy miembro de una familia y de una iglesia y sé que puedo ser problemática dice la autora y que sé que tú también puedes serlo pero también sé dice la autora que no hay nada como tener una mesa llena de personas rotas que como mi familia italiana se pelean y se ríen celebran y conversan critican y luego brindan Bonhoeffer dice los que aman su sueño de una comunidad cristiana más que la comunidad cristiana en sí misma se convierten en destructores de esa comunidad como punto de partida al comprometernos con nuestra familia de sangre por adopción o por elección seamos cuidadosos de la forma en que hablamos sobre nuestra familia aquí vienen unos comentarios mi iglesia siempre está pidiendo dinero mi iglesia nunca me comprendió porque mi iglesia no se ocupa de esto o aquel tema ellos nunca me aceptarán todos estuvimos de acuerdo en seguir cada uno nuestro camino nunca funcionaremos bien estando uno en la vida del otro simplemente no nos llevamos bien mi familia es un embrollo disfuncional mi relación con mi madre es irreparable estoy mejor sin ellos cada vez dice la autora que hacemos declaraciones como estas nos damos permiso para comenzar un proyecto de construcción que levanta muros hasta el cielo después pasamos el resto de nuestra vida asegurándonos de estar de nuestro lado del muro y que ellos se queden del suyo fuera de la vista fuera de la mente está el enfoque que adoptamos casi olvidando que esas personas existen hasta que el molesto pensamiento se filtra de vez en cuando me pregunto qué podría haber sido si en vez de comprometernos a estar aislados consideremos un mejor compromiso es lo que los monjes benedictinos llaman el voto de estabilidad al hacer un voto de estabilidad escribió el monje Thomas Mestrom el monje renuncia a la vana esperanza de vagar hasta encontrar un monasterio perfecto esto implica un enorme acto de fe el reconocimiento de que no importa mucho dónde o con quién viva la estabilidad se vuelve difícil para un hombre cuya idea monástica contiene alguna nota algún elemento de lo extraordinario todos los monasterios son más o menos comunes el hecho de ser ordinarios es una de sus mayores bendiciones después de que un monje hace todos los otros votos y los mantiene el voto de estabilidad es la forma de decirle a sus hermanos a pesar de los inconvenientes de los defectos y los inconvenientes de tu gente estoy aquí para un viaje largo soy de los que se quedan soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí estoy aquí y seguiré estando nunca miré a otra parte no puedo pensar en una mejor forma de descubrir lo que significa ser familia en el anillo de la boda de mi esposo como en la mayoría de los anillos del mundo grabamos la cita que Carolina citó Ruth 1 16 17 que dice no insistas en que te abandone o en que me separe de ti porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada Ruth era la nuera de Noemí después de que su esposo el hijo de Noemí murió ella tomó este compromiso con su suegra estoy hablando de la suegra dice la autora ella dice la autora ella podría haber regresado a su familia de origen refiriéndose a Ruth pero se comprometió en amor a quedarse vivir y hasta morir junto a esta mujer eligió quedarse y considerar a esa mujer como su familia mi esposo a veces ha sentido que es mi mejor amigo en mi aldea y a la vez mi peor enemigo pero hemos peleado el uno por el otro y por nuestra relación porque estamos comprometidos a quedarnos elegimos quedarnos en matrimonios imperfectos iglesias imperfectas amistades imperfectas la pregunta es ¿qué elegirías tú? elegir quedarse no es sencillo pero para quienes te haya dado Dios como tu familia siempre piensa que el momento que decides aceptarlos por quienes son en vez de tratar constantemente de cambiarlos el momento en que buscas manera de servir en vez de esperar constantemente cosas de parte de ellos o el momento que buscas oportunidades de pronunciar palabras de ánimo en vez de cuestionar cada decisión que toman o tal vez el momento que busquen ocasiones para amarlos puede ser el momento cuando veas a tu familia y a tu iglesia transformadas tal vez has oído hablar del sesgo de confirmación que es cuando encuentras en el mundo exactamente lo que esperabas encontrar el sesgo de confirmación funciona aquí también si esperas descubrir belleza en tus relaciones familiares la descubrirás si esperas encontrar apoyo lo encontrarás si esperas hallar aceptación la hallarás si esperas encontrar amistad te apuesto a que encontrarás un amigo mi papá hoy es la persona que menos me critica dice la autora de hecho se transformó en la persona que más me alienta sale de su ruta y se toma el tiempo para decirme lo orgulloso que está de mí y cuánto significo para él veo la belleza en nuestra relación ahora de hecho todo lo que veo y es todo lo que deseo ver no pierdas de vista a las personas imperfectas que están justo delante de ti Rick Warren dice si usted encuentra una iglesia perfecta salga de ahí porque la va a arruinar todos somos imperfectos pero en esas imperfecciones encontramos esos complementos que nos van a sumar en la vida así es y quedarse es un arte dice la autora y es un arte porque mi suegro tiene le mando saludos hasta Chile por cierto un dicho y me dice uno tiene que hacer aprender a ser artista en la vida no siempre mostrar sus emociones no siempre mostrar lo que está sintiendo y no siempre decir lo que uno opina entonces dentro de las relaciones la autora nos señalaba quizás usted piense somos los peores nunca nos entendemos no funcionamos etcétera pero no también está esa opción de poder esperar lo mejor de las personas yo creo Alejandro y queridos amigos que cuando usted va con esa expectativa de encontrar lo mejor en los otros lo mejor de lo que ellos son entonces usted va a ver más virtudes que defectos y eso es un arte y eso le va a permitir tener buenas relaciones interpersonales dentro de su familia pero también fuera de su familia y sobre todo en la familia de la fe que si bien es cierto no somos perfectos el señor nos ha puesto para poder apoyarnos mutuamente Alejandro y saben una cosa yo siempre pienso en los adolescentes que en un tiempo pasado mentoreamos y yo recuerdo que les decía miren ustedes deben de elegir muy bien a sus amistades pero regularmente no les decimos conviértete en el amigo que esas amistades quieren que tú seas y eso debería de ser para nosotros como ese punto donde nos hacemos crecer mutuamente y donde nos apoyamos porque siempre pensamos en que nosotros podemos elegirlos cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que convertirnos en esas personas que van a ser parte de esa familia adoptada de esa familia por elección a la cual podemos pertenecer y yo le voy a decir algo a ustedes si usted siente que está dentro de una familia equivocada Dios puede cambiar su historia como lo hizo con cada uno de nosotros cambió nuestra historia y la verdad que nos va a hacer convertirnos en un verdadero regalo para ellos y para aquellos que están esperando de nosotros convertirse en esa familia espiritual que se da ese apoyo lo único que tenemos que hacer es entregarnos al Señor y tener esa disposición y esa disponibilidad de estar justo para el apoyo de otros y es que recuerdo a Justin Burkholder decir que hay una forma grotesca y aunque parezca fuerte pero en realidad bueno en realidad lo es yo no concibo a un cristiano sin iglesia dice verdad porque dentro de los propósitos eternos de Dios está en vivir en comunidad en vivir con una familia espiritual que nos haga crecer y que nos permite tener ese propósito eterno ante nuestros ojos y a la vista y yo siempre lo he dicho es triste estar solo en la cima ustedes podremos tener un éxito en el cual nos sintamos orgullosos pero que triste es estar solo y no tener una familia con quien compartir ese éxito verdad y no solo los éxitos y no solo en la cima también abajo es triste estar solo sí fíjate que aquí en la iglesia usamos esto que acabas de decir Rubén de que una familia un niño huérfano es similar a un cristiano sin iglesia y la pregunta es ¿podría un niño huérfano crecer y vivir normalmente? uno diría ¿podrá crecer y desarrollarse? pues tal vez sí pero le va a costar mucho más le va a costar mucho más y de la misma manera para los que somos cristianos ¿podrá un cristiano desarrollarse y tener una relación con Dios solito? él así sí se puede pero le va a costar muchísimo más y en cambio si tiene la ayuda de una familia le va a ser mucho más fácil entonces yo creo que es una invitación para que nosotros en realidad anhelemos eso ¿verdad? anhelemos y no podemos decir nosotros yo soy cristiano pero no soy relacional porque se trata de eso de las relaciones ¿verdad? es como yo soy ladrón pero honesto honesto ¿verdad? no van las cosas ¿verdad? ser cristiano nos debe motivar a poder tener relación con los demás aunque a veces nos cueste pero es morir al egoísmo y tratar de ser como Jesús que él se dio a nosotros ¿verdad? que él dio su vida por nosotros y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo yo entiendo que como dijiste Rubén tenemos que nosotros tratar de ser eso a lo mejor y también tenemos que recordar que hay que poner límites ¿verdad? hay gente a la que hay que evitar o sea creo que el consejo de escoger a los amigos no está mal pero es mucho más importante ser nosotros esa persona que puede ser un amigo como sería Jesús y yo quiero invitarlos a que hagamos un ejercicio el día de hoy ¿qué tal si llamamos a nuestra familia de la fe? y nos tomamos la tarea hoy de llamar a uno dos y si usted no tiene a quien llamar entonces ojo ¿verdad? porque usted se está aislando la familia de la fe lo está esperando por gracia gracias al Señor nosotros somos salvos por Jesús que nos rescató y ahora la decisión es nuestra ser vulnerables compartir con las personas si usted no tiene una comunidad busque una comunidad en la cual usted se sienta que pertenece donde usted pueda servir a través de sus imperfecciones porque compartimos yo tengo una frase que decimos con algún grupo de amigos que somos somos hermanos del dolor el dolor nos hizo hermanos pero ahora ese dolor que nos hizo llorar por lo mismo por el dolor ahora nos hace llorar de habernos encontrado a ese Dios que consuela así que no necesita reír solo aquí hay gente para reír y también en la familia de la fe no necesita llorar solo hay gente que lo va a acompañar en esos duelos que a veces nos toca enfrentar así es iba a pedirte claro que que oraras en este segmento desde el punto de vista Karol es nicaragüense costarricense se casó con un chileno y vive en Guatemala así que nos puedes hablar de esa familia de la fe que es igual en todo el mundo es igual pero sabes que me estaba acordando de este pasaje de en Juan 15 13 al 17 cuando Jesús habla que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando pero luego les dice más adelante ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes y por eso nos encarga a amarnos los unos a los otros así es que mi querido hermano y amigo que le parece si oramos y damos gracias por su familia familia biológica porque aunque imperfecta el Señor fue ahí donde lo llevó con un proyecto un plan y probablemente usted está en ese proceso de transformación para que podamos obrar ese plan de Dios pero agradecer por esa familia de la fe que le ha dado el Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo por tu amor tu bendición por la oportunidad que nos da Señor de ser parte de tu pueblo de haber sido llamados e invitados Señor a ser tus hijos gracias Padre por la familia que nos has regalado la familia en donde nacimos pero también la familia Señor de la fe que es la iglesia que nos has permitido sabemos que a veces hay heridas también formadas y creadas por relaciones no bien desarrolladas dentro de la iglesia pero te pido por aquellos que han sido lastimados para que tú los ayudes Señor a ellos a sanar su corazón que puedan presentar delante de ti esas cargas y que seas tú Señor el que restaure su vida su corazón y que ellos puedan disfrutar una vez más de esa comunión y relación dentro de la iglesia pero sobre todo esa comunión y relación contigo Señor gracias por los hermanos gracias por los amigos gracias por la familia de la fe pero sobre todo Señor gracias porque tú nos has elegido y ahora queremos vivir como tú quieres que vivamos amándonos los unos a los otros todo eso te lo pedimos Señor en el nombre de tu amado Cristo Jesús Amén Amén si usted ha tenido la oportunidad de la bendición de viajar en un avión anuncian que ya empieza a aterrizar el vuelo entonces ahorita ya tenemos el anuncio que vamos a empezar a descender pero quiero que piensen ¿cómo cambió cómo cambió su vida el antes y el después el después de haberse encontrado con esa familia de la fe dejo la pregunta abierta ¿quién es el primero? a la hacia quemarropa yo era una persona sumamente muy tímida muy solitaria desde mi niñez mi adolescencia así fue pero una vez que llegué a la iglesia además de que sentí la bendición de la llenura del Espíritu Santo y todo eso míreme dónde estoy y no estoy acá por mis capacidades sino porque Dios me invitó y me ha hecho sentir en las distintas iglesias donde he estado de que esa es la familia que Él me ha regalado no niego de mis hermanos vengo de una familia de 11 hermanos muchos hermanos así que hasta para regalar pero la familia de la fe Alejandro me ha permitido poder servirle al Señor y también conocerlos amarlos y dejarme amar también gracias Karol encontrarte con tu propósito así es eso es lo primero aquí voy yo Rubén me dio chance de pensarlo y es que yo soy el menor de una familia de 6 hermanos y lo que voy a decir no va en detrimento de ellos pero realmente cuando uno encuentra a esa familia de la fe te das cuenta de que hay un complemento que la otra familia de alguna manera la familia natural no te da y no es porque no se quiera sino porque simplemente se comparte muchas veces en la iglesia en ese grupo de amigos muchas cosas que no lo harías con tu propia familia y es que precisamente lo que comentabas a veces es el dolor el que nos une ¿verdad? es ese dolor que nos permite compartirlo con los brazos abiertos ser vulnerables saber que vamos a tener escucha de alguien que si se va a preocupar por cada uno de nosotros y eso es lo que realmente yo creo por eso creo que la iglesia ustedes es lo único que va a durar para siempre y precisamente Mateo 16 18 dice edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará la iglesia es lo único que va a durar para siempre ni el gobierno ni los negocios ni la nación nada va a durar solo la iglesia y la iglesia es la mejor idea que Dios pudo haber puesto en esta tierra a ustedes y ningún ser humano se le hubiera ocurrido una idea tan fabulosa como la familia es correcto el antes y después decías pero yo miro a Rubén y que me recuerdo hace 35 años ya él ya estaba en ese asunto y fue una de las personas que me motivó pero yo también me siento algo similar fíjate que no logro decir tanto como antes porque yo siento que siempre disfruté de la comunidad pero tal vez en algún momento precisamente en esa edad cuando Rubén me conoció y me motivó un poco creo que si hubo un cambio en mí en cuanto a decir yo también puedo dar y yo también puedo pensar en los demás y no solamente pensar para mí porque antes tal vez la actitud era de disfrutar y de recibir todo lo de los demás pero en algún momento dije o no yo puedo dar algo de mí así como he recibido ese amor de Dios pues yo puedo pensar en los demás y creo que ese podría ser el antes y después de disfrutar la comunidad no solo de la parte bonita de recibir sino disfrutar también poder ayudar a otros estamos prácticamente llegando al final de este programa y la familia de la fe pues hoy tengo a cada parte de la familia de la fe que he aprendido de Carolina y de Gonzalo cada vez que uno se acerca a ellos a que le expliquen algo ellos siempre se toman el tiempo de explicarnos Hugo siempre nos hace pensar en esa parte que a uno le corresponde a hacer y ha sumado mucha vida y Rubén desde hace mucho tiempo sembró dice que el que a tu hijo besa tu boca en dulce y junto a Anika sembraron tanto en mis hijas que hoy puedo ver el fruto así que sin más bendecimos a nuestra familia de la fe también a nuestra familia biológica pero nos desafiamos hoy hoy más que nunca a no ir solos ni mal acompañamos hoy les decimos vaya con Dios vaya con Dios